Se le borró la sonrisa de la cara a Xochitl Gálvez, pues esta fuerte publicación que salió a hacer a través de su cuenta de Twitter le puede costar hasta la presidencia, le puede costar hasta ser la precandidata a la presidencia en 2024. No lo vas a poder creer, quédate a escuchar a tu amiga, la noticia. No lo vas a poder creer, quédate a escuchar a tu amiga, la noticia. De igual manera les invito a que si les gusta mi información del día de hoy, de este minuto, de este día, de este segundo, vean a darme mal de arriba. Se suscriban en su canal de su amiga, la noticia. Y bueno, pues me sigan a través de mis poderosísimas redes sociales, que yo les contesto por ahí también mis mensajes. En los comentarios también, qué es lo que opinan al respecto de mi información y todo eso, porque la verdad para mí es de suma importancia a todo eso. Y bueno, pues como ya sabemos, está un desmadre en Argentina después de que la ultraderecha iniciara con las privatizaciones. Pues es que resulta y resalta que Javier Millet anunció la derogación de 300 normas para desregularizar la economía argentina. Cerca de 100 organizaciones sociales se movilizaron contra los ajustes económicos que este señor salió a hacer. Pues este tema fue tendencia y es tendencia a través de Twitter. Si tú vas y puedes a Argentina, te van a aparecer todas estas publicaciones donde se ve las lamentables marchas que están saliendo a hacer. Todas estas personas en Argentina que no están latiendo esta idea, la ultraderecha, está acabando con Argentina. Así, en pocas palabras. Y bueno, pues es que ahora salieron a anunciar que Millet reprimirá a todos los ciudadanos que protesten contra las medidas que se ha tomado en su gobierno. La ministra Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, va a dar a conocer lo que se denomina el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación que incluirá sanciones... Más dictadores no podrían ser. De verdad, qué vergüenza. Y bueno, pues es que hasta los influencers argentinos, desesperados por esta crisis que está pasando toda Argentina, porque es realmente una crisis, pues le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que por favor se volviera el presidente de Argentina. ¿Te imaginan el nivel de desesperación de todas estas personas dentro de Argentina? Todas esas privatizaciones que están sufriendo en estos momentos y todas estas cosas de la ultraderecha que está, la verdad, súper de la fregada. Bueno, pues tanta surgencia que le pidieron al presidente que de verdad su sueño de ellos en estos momentos era neta que el presidente fuera su presidente. Y llama por teléfono, llama por teléfono, agarra el celular, mi ley, mi ley, agarra el celular, lo llamás a AMLO y le decís, López Obrador, acá estoy, perdón, mira, por todo lo que te dije, la verdad, me fue el carajo, porque soy un salame, porque la verdad que bla, 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 me podés, por favor, nos podemos juntar y me explicás cómo hacer para crecer y para no tener todos estos problemas. Llama a mi ley, mi ley, llámalo, llámalo, ámelo, llámalo, ámelo, ya, ya. Se imaginan que hasta los influencers argentinos en desesperación por este gobierno que está reprimiendo salen a hacer ese tipo de publicaciones humillándose de esta manera, qué horrible lo que está pasando. Vas a caer en la pobreza que querías evitar, vos creíste que votabas un presidente virtuoso que te iba a evitar la catástrofe y votaste al verdugo que te va a cortar la cabeza. Tarde, muchachos, ya lo hicieron, ya se proclamó en el Congreso el loco desquiciado clonaclona, ya ahora tiene las manos libres para liquidar tu patrimonio. Y bueno, pues qué tremendo lo que está pasando. Y bueno, pues ahora qué les digo, que las redes sociales Twitter le caen encima a Xochitl Galvez, que, bueno, pues como sabemos que es ser la presidenta de México, pero esta publicación le podría estar cortando la cabeza en 2024 y le podría estar arrebatando su sueño presidencial. Adiós a su sueño presidencial. Me van a decir, Itzel, por qué. Y bueno, pues yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque todos los argentinos se van en contra de Xochitl y critican que cómo pueden apoyar a esta mujer después de que Xochitl saliera a felicitar a Milley y en Palacio Nacional obviamente hubo malestar por esto. Xochitl Galvez felicita a Milley por su victoria electoral en la Argentina, sin darse cuenta que tiempo después, pues Milley iba a estar cagando toda Argentina y que toda Argentina, pues lo iba a detestar a muerte. Xochitl Galvez creyó que lo estaba felicitando, que ella estaba quedando bien, felicitando al argentino. Y no, sabía que esto podría costarle su cabeza y su sueño presidencial. Pues esta fue la publicación que salió de Xochitl Galvez que dice por acá. En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. Dices, el pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno, los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo Milley. Así salió a felicitarlo y te digo que es lo peor de todo, que después de que en redes sociales le dieran con todo, con tocho, directamente a la yugular, a Xochitl Galvez, ella salió a cambiar la publicación y salió a decir, o sea, literal, la publicación era esta. La publicación es esta que les estoy poniendo en pantalla. Esa es la publicación que ella hizo, haciendo referencia que estaba de acuerdo en su forma de pensar, de este señor, de este güey que está arruinando todo Argentina. Y luego ahora, que ya le cayeron encima, salió a corregir la publicación y salió a poner, ya quede claro, no se apoya ninguna ideología, se le aplauda la democracia y se está en contra a lo que tanto daño le hace un país. Y bueno, pues esto fue lo que salió a corregir en la publicación Xochitl Galvez después de que en redes sociales salieran a criticarla. Y bueno, pues está perdiendo rating, está perdiendo votos, está perdiendo de todo. Imagínense que hasta Ciro Murayama criticara a Xochitl Galvez por identificarse con mi ley. ¿Por qué ella salió a identificarse con mi ley? Así como lo escuchan. Salió a decir que se identificaba totalmente con mi ley. Y bueno, pues las publicaciones a través de todas las redes sociales, de TikTok en todas partes, no pueden faltar. Como ya sabrán, ayer nos enteramos de que mi ley había ganado la presidencia en Argentina. Si no lo sabían, les dejo un enlace a mi videocolumna que habla de ese tema. ¿Pero cuál es el asunto de este video? Pues que Xochitl Galvez felicitó en Twitter a mi ley. Estaba muy feliz con la ultraderecha fascista. Que qué bueno que había ganado su gallo, que arriba el anarcocapitalismo, que qué bueno por Argentina, etcétera, etcétera. Esto es lo que tuiteó. En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y a los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo, mi ley. No pasaron ni 24 horas. No pasaron ni 24 horas. No pasaron ni tantas semanas para que la gente se diera cuenta y la farsante. Queda bien que eso, Xochitl Galvez, pues ahora le caen todos en redes sociales. Y bueno, pues esto le podría estar costando su cabeza, su sueño presidencial. Así como lo escuchan, pues esto no está bien. Ahora Xochitl se vuelve uno de los personajes más odiados en redes sociales por haber apoyado la forma de pensar y el mal gobierno que está teniendo este señor argentino. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto de esto. Pues la verdad que yo siento que esto es el bendito karma, mi gente. Porque de verdad todo lo malo que hacemos en esta vida, mi gente, todo lo pagamos. Obra mal y si te pudre el tamal, dicen por ahí. Y bueno, mi gente, no olviden darle me gusta a mi video, suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué es lo que opinan. Soy Xochitl de la Vega de Noticias. Los que me hicimos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.